Bienvenidos al tour virtual de Aceros ASA. En este recorrido en 360 grados, veremos el proceso productivo del acero al interior de nuestra planta en Colina. Comenzamos el recorrido en nuestro patio de chatarra. Aquí llega el material recolectado por más de 800 pymes a lo largo de todo Chile. La chatarra llega a la planta de Colina para luego ser procesada en el patio de preparación de cesta. A través de un electroimán, la chatarra procesada se carga a una cesta para ser llevada al horno de arco eléctrico. La cesta con la chatarra se introduce al horno eléctrico. Aquí se vierte el material para comenzar el proceso de fusión del acero, alcanzando una temperatura de 1.600 grados Celsius. El fuerte estruendo que escuchamos proviene de los electrodos del arco eléctrico. Estos conducen la energía eléctrica, que aumenta la temperatura al interior del horno para lograr fundir la chatarra. Nos encontramos en el púlpito del horno eléctrico. Aquí nuestros colaboradores controlan el tiempo, la temperatura, el oxígeno y todos los parámetros del proceso de fusión de la chatarra. El acero líquido es vaciado al horno cuchara, donde se termina de ajustar la composición química del acero. Luego comienza el proceso de colada continua, en que el acero líquido se vierte en moldes refrigerados y se solidifica hasta obtener un subproducto de acero llamado palanquillas. Es aquí donde nuestros colaboradores monitorean la velocidad de las líneas de las lingoteras, los flujos de agua de enfriamiento y la temperatura del proceso para elaborar palanquillas de óptima calidad, que luego son transportadas al proceso de laminación. Nos encontramos en el proceso de laminación. Aquí las palanquillas obtenidas del proceso de acería son recalentadas a 1200 grados Celsius para comenzar su laminación. El material es fácilmente deformado a medida que avanza por el tren de desbaste. El espesor de la palanquilla se va reduciendo constantemente, hasta alcanzar el tamaño final del producto. Las barras laminadas pasan a una parrilla o lecho, donde terminan por enfriarse de manera rectilínea y homogénea. En la zona de mantos, las barras laminadas son cortadas a 12 metros, empaquetadas y ensunchadas. Una muestra de los productos es enviada al laboratorio de IDIEM, en nuestra planta de colina, que cuenta con tecnología de punta para realizar ensayos físicos y mecánicos. Aquí se realizan las pruebas de control para asegurar la trazabilidad y calidad de todos nuestros productos. El producto, luego de ser embalado, se etiqueta con nuestra característica etiqueta verde, que entrega la información del impacto ambiental y trazabilidad del producto. Los productos son distribuidos a lo largo de todo Chile, aportando con grandes obras al desarrollo del país y contribuyendo a un futuro más sustentable. De esta forma, termina nuestra visita. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.